La investigación británica sobre el asesinato del exespía ruso Alexander Litvinenko fue publicada este jueves y prueba la participación del Estado ruso. Indica que probablemente el presidente Vladimir Putin aprobó su ejecución en 2006. El informe confirma que la muerte mediante envenenamiento con Polonio corrió a cargo de dos agentes rusos, uno de los cuales ya negó su participación este jueves y estimó las acusaciones de absurdas. La muerte de Litvinenko fue definida como el primer acto de terrorismo nuclear de la historia. El informe también indica que este exagente del Servicio de Seguridad ruso FSB, que trabajaba entonces para el MI6 británico, era visto por Rusia como traidor. Una vez revelada la investigación, su esposa pidió este jueves que se impongan sanciones a Rusia y a su presidente Vladimir Putin. Moscú reaccionó enseguida denunciando que la investigación está sesgada políticamente. ¡Nos vamos a buscar? ¡Necesitamos unόσhy! ¡Necesitamos! ¡No,전 vamos a buscar! ¡Oh, hey,Pue questa verdaderas!